Buenas, ¿cómo están? Acá estamos en Portimao, terminados los entrenamientos libres hoy, un día un poquito complicado, lluvia a la mañana, que no esperábamos la verdad, así que nos salimos al Free Practice 1, ya ayer en los test comunitarios habíamos andado muy bien, quedamos primeros, y bueno, Free Practice un poquito complicado, me sacaron la vuelta rápida por TACLIM y quedamos 16, pero bueno, la vuelta rápida a mí igual fue por poquito, hoy ha sido Calculus 4, hoy hubiese sido, así que contento, tenemos buen ritmo, mañana Qualy Carrera 1, arranca mi compañero Diego, él hace la clasificación mañana, y después me subo segundo al coche, domingo clasifico yo, así que nada, vamos a ver cómo va, pero estamos fuertes y día buena pinta. ¡Gracias!